Contratan dos pistoleros que de Atapulco vinieron A dar muerte a Domacario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho ¿Cómo no los conocía? Señora somos agentes, agentes de policía Le contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, él no tardará en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda le dio muerte con una ametralladora Deseado Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Ya con esta me despido, ya ya del rancho la saga Se acabaron dos pistolas, esas que matan por pagar